Entramos en un lugar tan mágico como especial, tan misterioso como histórico, tan ufológico como definido. Un lugar donde los no identificados han sido vistos con profunción y los testigos se cuentan a decenas. Allá donde no hay respuestas y sí mucha perplejidad, entramos al triángulo magnético, donde los ovnis parecen encontrar un lugar especial a la hora de aparecer. Avistamiento de luces, colores y formas no habituales en el cielo, encuentros con seres extraños, de aspecto no terrestres, abducciones. Esta noche División Paranormal quiere llevarte de la mano a las puertas del cielo.